Hay gloria de lo divino Estos ya son preparados, ¿verdad? ¡Viva el book! ¡Viva el book! ¿Por qué trae el comentario? ¿Dónde es? Hermano, imagínate esto En Tulum En Chiapas En Nayarit En Brasil En la Amazonia En Perú Con los blacotas ¡Atención! Guerreros del Arco Unis Estamos listos para llevarles a todos Un postre para el alma Un postre para los sentidos ¿A poco no, hijo? ¡Una aventura! ¡Una aventura! ¿Por qué? Un postre para los sentidos No印�� líquidos Aquí ¡Vamos! ¡Vamos! En acción las plantillas del ADN que nunca la aceptó el ser humano por no espiritualizarse y empiezan a... están ávidas de que les hables para rejuvenecerte, inclusive. El chiste es tener el número telefónico, ¿no? ¿Cómo te sientes así? Bendecido, mi hermano. Muchas, muchas gracias por todo esto que estás dando. ¡Qué rico, verdad! ¡Qué rico! ¡Hombre, mi hermano! ¡Hombre, cómo se está dejando caer! Me dijo, ¡es otro nivel! ¡Él siente! ¡Él es la música! ¿Él es música? ¡Él es música, carna! Estamos equivocados, completamente equivocados de lado, ¿verdad? Sabíamos de ser más simples, ¿verdad? No tan complicados como el consumismo que traemos, que nos interesan mucho los... los carros, las casas, los vestimentos... cuando la vida es más sencilla y no es el dinero el que debe manejar el hombre, sino... pues las emociones, el amor, la paz, la tranquilidad... Y llega el equilibrio perfecto para que el cuerpo se sienta bien. Para que tú estés bien, exactamente. Gracias. 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 La decisión para recuperarte con vida, mi México, de las manos que te tienen sometido. Resiste con tu historia porque falta muy poco para el gran despertar. xxxth i7 cxxd i7 g y darnos cuenta que exactamente todos tenemos los mismos los mismos dolores, los mismos sufrimientos, nada más disfrazados y con otros nombres pero todos pasamos exactamente por las mismas emociones todos somos hermanos de las mismas emociones que no es más fácil decir Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo es tiempo de aprender así que lo que hoy les daré es algo muy sencillo para que puedan continuar con su alegría una protección que viene del cielo a la tierra y que hemos transmitido por generaciones para que como decías tú hombre del sombrero blanco nadie nos vampiriza nosotros no vampirizamos a nadie pero si la falsa luz a la cual has denunciado astutamente hay que aprender a reconocer quienes venimos del cielo y quienes viven aquí disfrazados de mensajeros celestes es tiempo de discernir por sus frutos deben ser conocidos y que no nos convocen y que no nos convocen así que no nos convocen Gracias por ver el video. Te puedo abrazar, gracias, cielos y tierras, por la bella lombriz, por cada vida aquí. Gracias, amor sin barreras, mirando a tus ojos lo puedo sentir. Gracias. Gracias por la mañana, abrí mis ojos, debí llegar. Gracias. 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 Gracias.